¿Qué novia te va a querer con los pantalones por las rodillas así? Parece que andas cagado. Pero chica, nunca te maquillas. Te va a quedar soltera así. Mira, te voy a prestar alguno de los criancitos míos de abono. Las parejas que viven juntos antes de casarse es un pecado. Todo ese maquillaje solo va a traer a Batman. He's going to think you're the joker. Si no engorda, no va a encontrar marido. Porque los hombres no son perros para estar comiendo hueso. Te voy a hacer un puré de malandra. No vas a conseguir marido con la regona que eres. Está un poquitico redondita. Va a tener que bajar de peso. Porque tú sabes, hoy en día los muchachitos quieren las flacuchas. Ahí veo los blooms en el piso que ven en la televisión. El ajustador. Imagínate, ella ni sabe cocinar el arroz. El pobre marido que se casa con él. Van a estar comiendo el Burger King every day. Ja, ja. Qué novia, ni qué novia, niño. Ni siquiera sabe limpiarte el fondillo. Yo lo sé, porque yo todavía limpio tus casas. Sí. Parece mentira que con la edad que tú tienes sigue andando con los pantalones ripiados. This is your knee. Y las señoritas tienen que mantener su virginidad. Porque ningún futuro marido se va a casar con una cualquiera. Más nunca te va a casar si sigues disfrazando como p***. Siempre metida en la casa. ¿Cómo va a encontrar esposo así? Chico, pero cuéntame algo. Tú no trabajas. Siempre está ahí en el sofá con el tiqui tiqui. Si sigue así, va a tener que encontrarte con una vieja ricona. Anda por ahí y por allá. ¿Quién se va a casar con una gata callejera así? Me casé, virgen, con tu abuelo. Tu abuelo, qué sé yo, tenía unas cuantas noviecitas por el campo. Siempre estoy en la calle, callejera, callejera. Qué desgracia la juventud de hoy. Ahí metiéndose en el ten... 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 Tenedera. Así se dice la tendedera. Si tú metes a esa muchacha en el efficiency contigo, ¿Qué van a decir los vecinos? Van a creer que está embarazada la tiba. En mi tiempo los novios caminaban millas y vías por el campo a visitar sus novias y se sentaron ahí en la sala con todas las familias. Un día mi amiga Mirta me enseñó el Tinder porque la vieja se mete en eso largándose como si están en un zoológico. Los hombres sí, con los músculos así y no hacen nada. No saben ni siquiera cambiar una goma. Mira, te lo advierto. Tienes que tener cuidado con tus amiguitas. ¿Ok? Tus amiguitas. Ay, I love them so much. Pero, ¿tú sabes qué? Ellas sí te roban los novios. Tienes que tener cuidado. Fuego, fuego en mi corazón. Pero cómprate un cinto. Por suspender. Porque es mierda, pero por favor.